Sofía Rivera Torres, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, al fin platicando con los claves. Sí. Se nos fue larga la espera, pero ya se nos hizo. Siempre es un gusto verte, y sobre todo ya en la faceta, que es lo tuyo, ¿no, Sofía? Que es la actuación, y ya quitándote este tema, ya, ya, next, ya es 2024, platicanos. Sí, sin duda los diálogos no son lo mío, son como que es la actuación. Pero sí, la actuación sí que lo es. Y la verdad es que me encanta, me encanta estar aquí, me encanta estar estrenando este nuevo proyecto. Mi primera villana, que me llegó, me llegó mi primera villana. Y ya vimos, que eres bien canija desde el principio. Bien canija desde el día uno. Pero la verdad es que algo que me gustó mucho de este proyecto es que los personajes somos reales. Los buenos no son todos buenos, y los malos no somos todos malos, ¿no? Empiezas a entender la motivación que hay detrás de algunas de las maldades que hacen estos personajes, obviamente el mío incluido. Y finalmente, aunque Natalia, sin duda es una culebra, no se los voy a negar, es motivada por el súper gran amor que le tiene a su mamá, y por querer salvarle la vida a su mamá, interpretada por Suyana Gregor, que también padece una enfermedad. Entonces, hay como que una justificación muy noble, detrás de todas estas cosas terribles que hace Natalia, ¿no? Como la vida misma, ¿no, Sofía? Realmente ya las novelas se están preocupando por mostrar personajes más humanos, ya no tan caricaturizados como antes. Claro, eso es mucho más real, es un poquito más, si bien es una ficción, es una pelenovela, se asemeja mucho más a la vida real, a lo que nosotros vemos, a cómo somos nosotros los seres humanos. Y creo que ese ha sido un gran reto para nosotros, los actores y actrices de este proyecto. Un gran reto, precisamente, ha sido poder interpretar de una forma, si de digna y fehaciente, de la forma más cruda, alguna de las emociones más complejas que tenemos los seres humanos, que ahí está. Es un proyecto que nos ayuda a ver todos los matices que tienen los personajes, y yo creo que, si sabemos hacerlo y si nos lo permitimos, con todos los personajes podemos empatizar y de todos los personajes podemos aprender. Y me entusiasma muchísimo que conozcan a Natalia, es una villana que yo diseñé de pe a pa. La verdad es que los escritores hicieron un gran trabajo, está muy bien escrita, la verdad, Natalia. Me ha encantado darle vida e interpretarla. Y me ha encantado también que mis directores, Sergio Cartaño y Armando Quiñones, me han dado esa libertad también de jugar y meterle a Natalia un poquito de mi picardía, un poquito de los chistecitos así, de pronto improvisamos y nos salimos de Yon un poquito. Y eso lo vuelve todo más como un juego, más divertido. Y toda la parte del diseño, el pelo, los mechoncitos que trae aquí Natalia, que está como entre la luz y la sombra todo el tiempo, las uñas, todo eso fue migración. Yo dije, yo quiero ser pelirroja, quiero que se vea este cambio, cañón. Y además este fuego que entra a la habitación cuando llega Natalia, que se vea realmente una mujer más fuerte, ¿no? Entonces es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto y me muero de ganas de que ustedes la puedan conocer. Entonces tiene todo un significado, perdón, todas las... El cabello, esa luz y obscuridad, o sea, tiene todo un significado detrás. Claro, sí. Siempre que creamos un personaje, absolutamente todo tiene un significado, ¿no? Las uñas picuditas, el manicure francés, la uña picuda de Natalia, que siempre araña, incluso cuando quiere acariciar, araña, porque es una mujer que está lastimada y las personas lastimadas lastiman. Entonces, aunque no quiera, aunque quiera ser cariñosa, de pronto hiere a los demás. El pelo rojo, ¿no? Ese fuego, ese poder, esa ira también que tiene ella. Pasión. Pasión también. Pasión, pero más pasión por sus propias ambiciones, ¿eh? Hasta eso, o sea. Pero sí, también pasión un poco de todo que representa a este personaje, ¿no? Y la interpretación de ella. A mí me vas a preguntar algo, ¿sí? Sí, sí, sí. Oye, Sofía, es un proyecto muy bonito porque nos hace pensar en el valor de la vida, en lo de que hoy estamos mañana, ¿no? Sin duda. Sin duda es un proyecto. Qué bonito que se está estrenando a principios de año, porque sin duda nos hace reflexionar precisamente. Y nos va a ayudar, yo creo, a todos los que permitamos que este proyecto toque nuestros corazones, nos va a ayudar a poner algunas cosas en perspectiva para acordarnos lo que realmente importa y cuáles son esas cosas que deben de ser nuestras prioridades. Muy bien, Sofía, invita al público, por favor, a ver, tu vida es mi vida. Sí, por favor, por favor. Lo pueden ver a las 6 y media pm en Las Estrellas y en Estados Unidos a las 8 pm 7 centro por Univision. Ahí nos vemos y por favor me dicen qué opinan de Natalia. Gracias, Sofía. Gracias. Gracias.